Amigos, ¿cómo están? En este momento voy a proceder a hacer el empastado del hojaldre. Le estiramos un poco y le suavizamos un poco la hojaldrina y le ponemos un extremo. Toda ahí. Y le tiramos la otra parte encima. Le sellamos. Le sellamos y le damos la vuelta para comenzar a estirar. Y está listo. Voy a buscar mi bolillo. Y ahí vamos. Y le espolvoreamos un poquito de harina encima para que no se nos pegue. Bueno, esta es poquito, pero cuando se hace bastante no se alza en la mano. Y empezamos a estirar. Como les dije, esta poquita vamos a hacerle solamente un doble, los dobles digamos. Uno simple y uno doble. Ahí. Vea cómo se estira esta masita. Muy hermosa. Listo. Casi está. Ahí entonces va una doble. Y una doble. Entonces, como vieron, ¿no? Esa es una doble. Damos la vuelta. Cuando usted hace bastante le puede dejar reposar. Cuando le hace la fórmula normal, así normal, como está en la fórmula, ¿no? No necesariamente necesita reposar. En este momento ya le hicimos una doble, ¿no es cierto? Y le vamos a dejar ahí que repose unos cinco minutos para que se afloje, ¿ya? Gracias, queridos amigos.